Cerca de 20 viviendas quedaron anegadas debido al fuerte aguacero que soportó la zona nororiental de Cuenca la tarde y noche de este martes. El sector más afectado fue la parroquia Yacao. ¿El agua entró a la casa? Sí, sí, siento. ¿Qué nomás le afectó? Aquí el baño y acá el dormitorio. Lluvio mucho acá. Bastantísimo como nunca, sí. Dos lluvias que fue atrás, eran también grandes, pero no tanto como el día de hoy. En algunos sectores las calles se convirtieron en ríos. El cuerpo de bomberos trabajó en diferentes frentes. Hay casas afectadas en la parte derecha, se están haciendo pequeños muros de contención para que no afecten a las casas aledañas en la parte posterior. Varias quebradas se desbordaron, los sembríos quedaron completamente inundados, árboles y postes colapsaron debido al aguacero que estuvo acompañado de granizo. Le afectó toda mi entrada para la casa y todo, ya no tengo entrada, está hasta allá inundado. Creo que no abasteció el alcantarillado y las tapas sobresalieron prácticamente. Lluvió mucho, ¿no? Bueno, fue una tempestad terrible, fue fuertísima. No se registraron personas afectadas. Los daños son netamente materiales. En seres, en seres, parte de las casas, lo que es, pequeños en seres, no nada más. El cabildo de la ciudad se activó para, de ser necesario, evacuar a las familias damnificadas. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.